No, tú quieres agotarme. A ver, sí, adelante. Si la persona es el acto de ser, y los animales tienen acto de ser, ¿por qué no son personas? Fíjate que para hacer eso, gracias. Gracias. Para responderte a eso, concienzudamente, que ha hecho el pueblo antes. Se ha parado décadas de tiempo para hacerte una cosmología, un tratado acerca de la física clásica concienzuda. Gracias, porque ahora, como están saliendo palabras, las puedo poner un poco en orden. A ver si puedo responder jerárquica ordenadamente. A ver, tenemos desde el planteamiento clásico del modelo de las categorías, sustancia y sus accidentes, ¿de acuerdo? Sustancia es el compuesto y lenguágico, materia forma. Vale, pero eso no indica ningún tipo de movimiento. La sustancia implica, marca una cerrazón. Me tengo que distinguir, para no ser la otra sustancia. Las sustancias son separadas. Los accidentes siempre inhiere en las sustancias. Son sujetos de inmersión. No pueden darse un accidente por ahí volando a solos, ¿no? Siempre, los colores son colores de... ¿de acuerdo? Las sustancias, en cambio, se separan para no ser la otra, etcétera, etcétera. Pero no dicen nada de movimientos, ni externos, ni internos. Entonces, por lo que le dan más vueltas. ¿Qué hay por encima de las sustancias? Pues esa serie de entes que sí tienen movimiento. ¿Y eso cómo se le ha llamado tradicionalmente? Pues si tienen movimiento en propio, que sale de dentro y lo pueden dirigir, gobernar, pues todo eso es vida. Todo eso es o plantas o animales, ¿no? Ahí vamos. A eso, ¿cómo se le ha llamado clásicamente? Naturalezas. ¿De acuerdo? Pero claro, tú te das cuenta de que las naturalezas son mucho más complicadas que las meras sustancias. ¿Por qué? Porque las sustancias son de signo inversor, mejor dicho. Las sustancias se separan para no confundirse con la vecina. Las naturalezas, si no se relacionan con la vecina, por ejemplo, comiendo, la nutrición, las radiaciones, la lluvia, no son. Son constitutivamente ya relativas. Ahora, si son ya abiertas, significa más que ser cerradas. Si son abiertas, quiere decir que para explicar una tengo que explicar también algo de las demás. Si tengo que hacer una tesis doctoral sobre un candrejo, al final, si es exhaustiva la tesis doctoral, me sale una tesis del universo. Es evidente. Porque no... Es decir, un candrejo sin radiaciones solares no es candrejo ninguno. Sin presión tampoco. Sin gravedad tampoco. Y todo eso tiene que ver no solo con la Vía Láctea, sino con las galaxias. Se ve. De modo que... Vale, naturaleza ya me implica un estudio de los entes en vinculación con las demás. ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo añadir conocimiento a eso que estoy abierto haciendo tesis doctorales? La tesis doctoral del candrejo la pondré el punto final aquí, pero la puedo ampliar más adelante o no. Hablando de... Yo qué sé. ¿Se entiende? Si está más salada el agua de ese mar o menos. O vete tú a sal. Siempre la puedo ampliar. ¿De acuerdo? ¿Cuándo me sale acerca de la física una visión completa? Es decir, que... 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 que las conexiones estén relatas, estén vinculadas entre sí, que... que digas ya tengo todos los elementos de explicación. Aquí tengo dos causas. Aquí tengo multitud de causas eficientes, internas, a tintra, a textra, causas eficientes. ¿Qué me falta? La causa final. Tengo un solo universo, porque el universo está... no son quince órdenes, sino que todo tiene que ver con todo. Los agujeros negros van las galaxias, no sé qué con... las mareas con la luna, no sé qué. Una única causa final. Si tengo una única comprensión... Ojo, aquí viene lo serio. Y respondo la pregunta. Si tengo una explicación exhaustiva, unitaria, no quince, o media, como me pasaban las causas eficientes con tesis con tesis a medias, sino, si tengo una causa final exhaustiva, suficientemente bien comprendida, que pueda dar razón de todo lo intrínseco del universo, ¿ok? ¿Se puede decir que que el universo constituye en eso, eso es la esencia del universo, las cuatro causas ordenadas jerárquicamente tendrías? A ti, mi chema. Una es superior a la otra. Si tengo una única causa final que gobierna todas las demás, tengo una unidad de orden. Por tanto, tengo una explicación global. Tengo una sola esencia. Si tengo una sola esencia, ¿cuántos actos de ser tengo? Uno. El universo es un solo acto de ser. Ninguna piedra tiene acto de ser. Ningún animal, ningún vegetal tiene acto de ser. ¿Puedo buscar en el monismo? Ese es el problema. Gracias.